Hola a todos al canal de los vídeos de mi sol. Hoy presentamos un nuevo Gameplay. Maldita Castilla Juego Remake basado en el Goals and Goals o Goals and Goblins. Argumento del juego es el siguiente. El lamento de una joven bruja ha sido transformado en una llave para que los demonios entren en este mundo. Sigue las órdenes del rey Alfonso VI y guía a Don Ramiro a través de las condenadas tierras de Tolomera y expulsa el mal que ha invadido el reino de Castilla. Disfruten del vídeo y no olviden leer la descripción del vídeo hay más información adicional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!